El lunes próximo viene el presidente Biden, vamos a recibir al presidente Biden y al primer ministro Trudeau. Nos da mucho gusto que estén estos dos mandatarios de pueblos hermanos, vecinos, con nosotros. Se va a llevar a cabo una cumbre de los tres países de América del Norte y vamos a tener también, se van a realizar reuniones bilaterales, tanto con el presidente Biden como con el primer ministro Trudeau. El presidente Biden va a estar con nosotros el lunes, está por definirse la agenda. Desde luego lo más relevante es el tiempo que vamos a destinar a tratar asuntos de interés tanto para Estados Unidos como para México y lo mismo en el caso de Canadá, asuntos de nuestro país.